¡Eh! ¿Me escucháis? ¡Sí! ¡Eh! A ver, cuando estéis en el avión, cuando estéis en el avión, gritan todos a la Wajbar, ¿vale? ¡A la Wajbar! ¡Suscríbanse a él! ¡A la Wajbar! ¡Y bienvenidos a todos los videos de hoy! ¡El video de hoy es otro video de aquí de Puff! Gente, regresamos a los zombies en Puff. Hoy sí me toca hacer una zombie güerita acá, toda interesante, con unas ojeras que parece que no he dormido en años, pero bueno, 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 bueno. Como pueden ver en el título del video, en esta ocasión estamos persiguiendo al mismísimo Rubius. Él decidió hacer una partida privada, lo dijo en Twitter, y aquí estamos, a ver si hoy lo podemos matar. Ojalá y se nos dé. La última partida que hicimos fue contra Vegeta, y la neta estuvo bastante, bastante emocionante esa partida. Para mí una de las mejores partidas de zombie que he tenido en Puff, y si no la vieron, les aviso que sí, que sí la vean, porque está muy interesante. Lo importante de zombies es armar un grupo grande. O sea, con que convenzamos a unas 20 personas de que no se maten entre sí, creo que podemos lograr una muy buena partida, ¿eh? ¡Ey, amigo! ¿Estás ahí? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Me escuchas? ¡Amigo! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Ey, amigo! ¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Amigo! ¡Vamos a armar un grupo! ¡Vamos a armar un grupo de zombies! ¡Hola, hola! ¡Ey, hola! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¿Me escuchas o no me escuchas? ¡Claro que te escucho! ¡Vale, vale! Te digo que deberemos armar un grupo grande de zombies para que podamos matar al humano. El otro no habla. Ya, parece que no tiene micro. Si no sabes hablar es con la T, amigo. Sabes y saltar. Está medio tontillo ese zombie, ¿eh? ¡Ey, amigo zombie! Por ahí no se puede saltar. Vamos a darle un par de castañas. Bueno, creo que le hicimos un favor. Estaba medio tonto. Sí, estaba un poco tonto. Mira, puertas abiertas aquí, ¿no? No, no, no. Esas están rotas. Así se las rompieron los zombies. Ah, vale, se han roto. Sí, 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 sí. ¿Pero se pueden romper algo? Sí, mira. Mira, mira. Sí. Así las rompieron. Pero puedes lootear algo o no? No, no se puede lootear. No se puede lootear. Eres zombie, entonces... ¿Y pa curarse ni nada? No, no, no. O sea, somos zombies. Se supone que nosotros nuestro trabajo es juntarnos y hacerle la vida imposible al humano. Pero lo suyo sería que pudieras chupar sangre o algo y recuperar vida. Pues, a ver, yo chupo pollas y tú. Hostia, ¿tú eres maricón? Pues, a ver, soy mujer en el juego. ¿Qué piensas que hago? Madre mía, eso. Uy, qué costo. Vente, vente, vente. No es mariconada, loco. No me vengas usted a mí. Ven, ven, vamos aquí arriba, vamos aquí arriba. A ver si aquí arriba nos podemos esperar un ratillo. ¿Eres fan de Rubius? ¿Qué va? ¿No? No. ¿Nomás te metiste a trollear o qué? Me he metido. Mira, he visto la partida y me he metido. Pero tenía contraseña, ¿cómo sabes tu contraseña si no lo sigues en Twitter? Ah, porque había un streamer ahí streameando y se metió y dijo la contraseña y se metió. Ah, vale, vale, vale. Yo sí soy bien rata de Rubius. Me veo todos sus vídeos. Madre mía. Sí, sí, sí. ¿Tú no los ves? Yo no veo nada. Vale. Quería compartir historias contigo acerca de sus vídeos. No, gracias. Ya lo que hagas con sus vídeos, te toques, esas cosas, no me interesa, gracias. Oye, quien mate al Rubius es que gana algo, ¿o no? Pues se supone, ¿no? Yo digo que una sonrisa o algo así, ¿no? Un dedo en el orto. ¿En el agujero del orto ahí bien metido? Vale, pues si es de él su dedo, sí, yo sí. Acepto. ¿Tú te dejarías meterle en el culo por el Rubius? Claro que sí, o sea, ¿te imaginas? No, gracias. No me lo imagino. Madre mía, lo siento, hasta luego. ¿Dónde está Rubius? ¿Dónde está Rubius? ¿Dónde está Rubius? ¿No lo escuchas? ¿Dónde está Rubius? ¿Dónde, dónde, dónde quiero que eso? Está poseído, tío, me gusta. ¿Dónde está Rubius? ¿Dónde está Rubius? Se murieron, se murieron. Rubius ya está muerto. No, 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 no han muerto, no han muerto. Yo huelo queso, huelo queso. Parecido como el vídeo muy directo ahorita. Yo quiero queso, quiero queso. Yo huelo a Rubius por aquí. Quesito, quesito. Dale una pastilla o algo. Dame la pastilla, el casito, quesito. Esto lo está en revento. Rubius es manco. No ha muerto porque no ha puesto nada en Twitter. Tranquilo, güey. Golum, tranquilo. ¡Come, quítate! Golum, tranquilo. ¡Ah! ¿Están buscando a Rubius? ¿Están buscando a Rubius? Llega al subnormal. Me cago en la hostia. ¡Venga, Rubio! ¡Rubio! ¡Rubio! Un campo de nabos. Un campo de nabos y nunca me he jugado. Lo he hecho, ¿sabes? Vamos a matar al tío ese, coño. Madre mía. ¡No sabes quién soy! ¡Ay! Eres la pava de antes. ¡Sí! 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 ¡Qué coño, chaval! ¡Qué pirao! ¡Qué pirao! ¿Ustedes son fans de Rubius? ¡Yo soy un fanboy! ¡A mí me gustan muchos vídeos! Quiero casarme con él. ¡Dame esta su pena y que se lo chupo! ¡Yo también, yo también! ¡Se lo chupamos juntos! La madre que me parió, chaval. Vamos a matar a los que están de pie, tío. Esos dos. ¡No, no, 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 no! He que matar a la tía. La tía es la que hace pegar las voces. CALLATE CALLATE SIGUAME 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 LOS BUENOS SIGUAME LOS BUENOS Madre de Dios esto es muy lamentable Me duele la cabeza ya eh Creo que me estoy sacando un mejor video yo que Rubius Vamos a matar a este pavo ya Madre es que se los huevos No puede No puede No puede Si puedes WTF A tomar por culo Otro campeonato Lo mate El 0 GTS vamos El 0 GTS se la chupo ya El 0 GTS